Comentame un poco qué se siente esta distinción, ¿no?, de ser alumna solidaria. Muy nerviosa estoy. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que fuiste la elegida? Yo siempre ayudo a mis amigos. Siempre estoy con ellos, ¿viste? Pero siempre cuando me piden ayuda yo estoy ahí para ayudarlos. ¿Te sorprendió que te hayan elegido? La verdad yo decía, bueno, yo no voy a salir, y al final fue elegida. Paola, contame un poco qué se siente ser elegida alumna solidaria. La verdad que es un honor, y más de parte de saber que mis compañeros me dijeron. Es una orgullosa. ¿Qué mensaje le dejarías a los otros jóvenes que por ahí también asisten a una escuela? ¿Cómo se deben comportar con sus compañeros? Siempre hay que compartir entre todos y ayudarnos entre todos para progresar y estar juntos. Bueno, te pregunté de qué escuela. De la Estarpe. Tengo un orgullo tremendo de mi hija, Natalia. La verdad que es un orgullo para mí estar acá en esta reunión, de la cual la cooperativa eléctrica ha entregado este premio tan distintivo. ¿Te parece bien que se lleven a cabo este tipo de elecciones de alumnos solidarios desde acá? Mirá, yo creo que se debe pregovenar desde todos los ámbitos y desde todas las instituciones. Creemos hoy que tenemos que todos pelear por la misma causa, desde la unión familiar hasta nuestro trabajo y llevar la voz cantante de un bien común para todos. Necesitamos todos estar muy bien, tener trabajo, salud y educación. Bueno, ¿cómo te llamás? Natalia. Natalia, ¿y vos qué sentís con esta distinción? Es muy lindo para mí porque nunca lo había hecho antes y que me elijan como alumna solidaria es un orgullo para mí.